El presidente Nicolás Maduro Eso es propaganda de guerra Están preparando una solicitud de intervención militar contra Venezuela en la OTAN Y detrás de eso está Rajoy Detrás de eso está la derecha de Ramos Alup Que los invita para intervenir en los asuntos internos Que solo son de los venezolanos y de las venezolanas Si no, ¿cómo se explica? Que este humilde trabajador venezolano Todos los días salga en la prensa española En la primera plana Yo lo único que le puedo decir Déjala envidia Rajoy No seas ridículo Rajoy Encárgate de los problemas de España Que de los problemas de Venezuela Nos encargamos nosotros Los venezolanos Las venezolanas Así que muchachos, muchachas Sigamos avanzando Hay que construir un poderoso movimiento estudiantil No descansen Tocar el aula de clase Tocar el corazón Hay que construir un poderoso movimiento sindical obrero Vengan para acá obreros Trabajadores Trabajadoras Profesores Y siempre nosotros Ustedes saben que pueden contar Con este presidente Humilde, trabajador Patriota, chavista Hay una campaña mundial Contra Venezuela No tiene límite la campaña mundial En España se han vuelto locos Es impresionante Todos los noticieros españoles Hablan más de Venezuela que de España Algunos dicen Vamos a ver las noticias políticas En Venezuela sucedió tal cosa Es una obsesión que no tiene un año, dos años Doscientos años Tiene la obsesión De la oligarquía madrileña Contra el pueblo de Venezuela Por la única razón Que los sacamos A sus ejércitos imperiales De esta tierra Palmo a palmo Con la espada de Bolívar Con la espada de Sucre Con la espada de los libertadores Y no lo perdonarán jamás A este pueblo heroico de Venezuela No lo van a perdonar De verdad el 26 de junio que viene en España hay elecciones como ellos están tan interesados en mal hablar, en manipular y en mentir de Venezuela yo le digo a Rajoy que lo espero en Caracas para que vengan los candidatos presidenciales y hagan su debate presidencial en Caracas ya que están tan interesados en Caracas es que han llegado más allá del ridículo así lo digo aunque me censuren es el ridículo lo que están haciendo si ustedes quieren debatir vengan para acá Rajoy cobarde, ven para Venezuela y hacemos el debate presidencial y participo yo de repente me lanzo y gano las elecciones en España porque a mí me conocen más en España que a estos candidatos a un ridículo que vino por ahí no sabemos ni el nombre que se lanza a caminar por las calles en España y ni lo conocen yo me lanzo a caminar por Madrid y estoy seguro que se acerca un poco gente a darme un abrazo y a decirme así es Maduro en España hace falta un Maduro carajo porque Maduro porque Maduro es muy majo verdad esto parece ridículo porque en Venezuela no nos ocupamos imagínense ustedes ustedes saben cuál es el nivel de desempleo en España 21% ustedes saben cuál es el nivel de desempleo en Venezuela 6% pero el desempleado español está desamparado no tiene gran misión vivienda Venezuela no tiene barrio adentro no tiene educación pública para sus hijos desemparado pasando hambre miseria ustedes saben cuántos jóvenes se han ido de España huyendo a la miseria el desempleo y a la falta de oportunidades 2.500.000 muchachos jóvenes españoles huyendo de Rajoy y del Fondo Monetario Internacional ustedes saben cuántos hogares familias han desalojado han desahuciado y le han quitado su apartamento y su casa en los últimos 3-4 años 500.000 y en Venezuela cuánta gente ha sido desalojada cuántas viviendas hemos entregado un millón de cómodos apartamentos y casas para el pueblo el doble de las casas que han desahuciado en España palmo a palmo tema a tema punto a punto si aceptan mi invitación de venir a debatir a Venezuela dado que sólo hablan de Venezuela podemos debatir Rajoy punto por punto los derechos sociales del pueblo venezolano y el desastre y la tragedia social que ha hecho Rajoy el neoliberalismo contra el pueblo de España así mismo de verdad para nosotros que nos ocupamos de nuestro país es inaudito que en un país la derecha imponga como tema Venezuela que pensarán los españoles de eso ustedes se les imagina yo todos los días todos los días salgo en la primera plana de toda la prensa de España todos los días eso es propaganda de guerra están preparando una solicitud de intervención militar contra Venezuela en la OTAN y detrás de eso está Rajoy detrás de eso está la derecha de Ramos Alup que los invita para intervenir en los asuntos internos que sólo son de los venezolanos y de las venezolanas sino como se explica que este humilde trabajador venezolano todos los días salga en la prensa española en la primera plana yo lo único que le puedo decir deja la envidia Rajoy no seas ridículo Rajoy encárgate de los problemas de España que de los problemas de Venezuela nos encargamos nosotros los venezolanos las venezolanas miren no sólo en los noticieros y en la primera plana en los programas cómicos de humor es impresionante hay un programa llamado Zapiando hay otro llamado El Intermedio hay otro llamado creo que La Tuerca ¿no? y todos los días salgo yo salimos nosotros ahora ellos que hacen humor político y humor en general saben que es una desproporción sin límite y una locura todo lo que se está haciendo contra Venezuela y que a la corrupción y a la incapacidad de la clase política española ahora se le suma la desfachatez de querer justificar con Venezuela el fracaso de todos ellos los políticos y los partidos políticos de allá así que yo así como digo mis verdades contra esa clase política y esa oligarquía desde aquí le mando un saludo a todos los programas de humor y que sigan develando la verdad y la locura de esta gente un saludo desde Venezuela con esta juventud hermosa así que con este sol que nos ha acariciado con fuerza todo el día que ha fortalecido nuestros huesos y nuestra humanidad yo les doy las gracias y les digo la revolución se defiende trabajando construyendo y se defiende en las calles luchando luchando y luchando todos los días con conciencia los felicito comunidad universitaria de la patria cuenten siempre conmigo como presidente para apoyar la educación pública universitaria gratuita y de calidad que vivan la comunidad universitaria del país que vivan los estudiantes universitarios que vivan los obreros y las obreras que vivan los trabajadores y trabajadoras que vivan los profesores y profesoras Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre siempre